Por un lado solicito el concurso mercantil en Mexicana de Aviación y por un proceso complejo a través del cual nosotros no hemos recibido ya los flujos de las tubas como sabrán ustedes estas tubas son cobradas en nuestro nombre a través de la aerolínea y esto normalmente se hace en todos los aeropuertos. La tuba es una cuota que se cobra en todos los aeropuertos del mundo. Al no contar con esta tuba cobrada, pues nos vemos en la necesidad de hacerlo directamente en cada uno de los aeropuertos. El proceso va a ser muy sencillo porque la realidad es que, como lo pueden ver ustedes en el diagrama, el pasajero a Zahara Chichekín en el mostrador de Mexicana, recibirá su pase de aborda y una vez que reciba el pase de aborda, el proceso adicional que hará será pasar a un módulo tuba que estará instalado en cada uno de los aeropuertos con una identificación oficial y su pase de aborda que hará el pago en moneda nacional, en efectivo o con tarjeta de crédito. Esto será solamente para las aerolíneas del Grupo Mexicano. Para todas las demás aerolíneas el proceso sigue sin cambios, es decir, se cobra, utilizamos a la aerolínea como intermediario para cobrar la tuba y esta tuba está incluida dentro del boleto en las demás aerolíneas. Entonces es muy importante que el usuario esté informado de que será este cobro, que esté preparado para hacer un pago y que además llegue con el tiempo suficiente para tener holgura y no tenga otra complicación que sea, por ejemplo, perder el vuelo, etc. ¿Qué hace Cruz Roja? Atendemos el 95% de las solicitudes de ambulancias las 24 horas del día. Respondemos a un promedio de 9.800 servicios de emergencia al mes. Somos una institución de asistencia privada que, gracias a tu ayuda, salvamos vidas todos los días. Hazlo por ti, hazlo por Tijuana. Apóyanos. Cruz Roja Mexicana.